Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al sorteo 7049 del Samán de la Suerte para hoy martes 22 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas de rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y mucha atención porque ya tenemos el número ganador. Es 8, 3, 2, 3. Verifiquemos. 8, 3, 2, 3. 83, 23. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. Feliz tarde.